La instancia presencial nos sirve para garantizar el derecho también a socializarse que tienen los niños. Los niños han sido acompañados por adultos referentes, o sea que ha sido una instancia muy sana para ellos y han respetado realmente el protocolo muy bien y nos sirve para trabajar todo esto preventivo. O sea, la nueva normalidad se instala en las distintas instituciones de la sociedad y es importante que nos preparemos para respetar estas cosas. Así que realmente lo hemos vivido con mucha alegría y además con mucho agradecimiento. Una, por el respeto a la posibilidad de contextualizar los protocolos que nos ha dado la Municipalidad de San Rafael. Otra, porque los padres se han comprometido y entienden que también desde un CEO pueden recibir herramientas para acompañar la crianza de sus hijos. Y bueno, además porque complementa y cierra todo un trabajo que se ha hecho territorial de acompañamiento a las familias y digamos donde ha habido una brecha tecnológica la hemos ido compensando. Además tenemos la suerte de trabajar en articulación, tenemos un centro de salud también que nos ha permitido ir preparándonos y nos ha ido acompañando también en todo este proceso. Ha sido maravilloso y han elegido también estar al aire libre. Por ejemplo, pidieron ir a cosechar los damascos de la huerta, han tenido iniciativa. Es decir, que hoy también son... Los jardines maternales CEOs han abierto hoy sus puertas con un plan estratégico de cada jardín específico conforme a la situación edilicia y a la cantidad de personal con la que cuenta. El protocolo que se maneja es el mismo que para los jardines maternales privados. La idea es que sobre todo las salitas de tres años, que son los que egresan de las instituciones, puedan hacer un cierre de este año tan difícil a través de distintas actividades con el formato de burbujas. Los chicos vienen unos días, no más de dos horas porque no hay servicio de comedor, se les han entregado en domicilio. Así que bueno, totalmente expectantes por esta nueva reapertura de presencialidad y a su vez se continúa con el trabajo virtual y el trabajo en territorio para aquellos niños que no van a asistir al jardín. Muy poca cantidad de niños en este primer día, pero bueno, nos va a servir también como experiencia para ver cómo programar enero y febrero en nuestros jardines. Recuerden que años anteriores no hemos cerrado, ha habido apertura y veremos a ver cuál es la convocatoria que tenemos.